Pienso que algunos de ustedes deben estar enfrente, por supuesto, al computador y deben tener el Stata, probablemente tengan Stata a la mano. Entonces, voy a hacer la siguiente cuestión. Bueno, entonces, para quienes tengan Stata y quieran ir siguiendo el webcast, pues propongo que hagamos lo siguiente, bajemos un archivo, un archivo de internet y lo trabajamos en Stata Directable. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a entrar aquí en un motor de búsqueda y vamos a poner el siguiente, vamos a buscar el siguiente archivo que se llama webrun.dta y le vamos a poner Google Rich. En este caso, yo entré aquí a Google y me da varias salidas. Entonces, yo previamente ya estuve buscando donde lo podía sacar de manera práctica. Entonces, voy a ir a la segunda página. Y acá hay uno que dice Datasets Used for Discourse. Entonces, vamos a darle clic. Y vamos a buscar el archivo return. Listo, aquí está, return.dta. Bueno, no se le va a poner mostrar aquí en carpeta. Y aquí tengo este archivo. Lo voy a poner aquí en mi escritorio. Y pues ya puedo cerrar aquí. Voy a dejar Google abierto por si alguien necesita nuevamente mirar de dónde cogí el archivo. Pues aquí está. Y luego, cinco segundos. Entonces, puse el return de T.A. Will Rich. Y en la segunda página de Google, aquí está la dirección. En Datasets Used for Discourse, elegimos clic al archivo return.dta. Bueno. En este caso, que tenemos un archivo .dta, que es una extensión típica de Stata, no es necesario importar el archivo como tal. Entonces, aquí simplemente podríamos hacer clic y Stata lo abre automáticamente. Lo primero que yo debería mirar, es para validar si un archivo cargó, por lo menos visualmente, y cargó correctamente, es poner el comando Browse. Browse lo que me permite es visualizar la base de datos sin la posibilidad de evitarlo. Entonces, no va a tener peligro que se me dañe la base. Entonces, aquí veo todas las variables, contenidas en el archivo, los 142 observaciones, pareciera que no hay problemas de integridad aquí en la base. Recordemos que predeterminadamente hay un color que es bien importante cuando revisamos cifras en Stata, que es el color rojo. Si yo llegase a ver alguna de estas variables con color rojo, lo que me está indicando Stata es que me está leyendo esa variable como una variable de texto. En este caso, todas nuestras variables deben ser números. O sea, no tendría por qué aparecer ninguna de estas variables en color rojo. O sea, la cuestión va bien. Voy a cerrar acá. Otra forma como ver, puede haber puesto Browse, era directamente a través de estos íconos. Aquí ya he puesto Browse, llegaba al mismo sitio. O incluso aquí a través de Data, también podía llegar aquí con Data, Data Editor, y podía ponerle Browse. Entonces, tres formas distintas para hablar de lo mismo. Normalmente siempre va a ser con Stata. Normalmente siempre va a ser la alternativa del comando, la alternativa de la ventana despegable. Incluso aquí estos íconos que son personas. Bueno. Tenemos aquí nuestra base. Ya sabemos que cargó. Un primer comando también que siempre es importante mirar es el comando Describe. Describe. O si ustedes prefieren, en el caso de Stata 13, poner F2, trae predeterminado este comando Describe. Cuando vemos aquí este comando Describe, lo que estamos viendo es la relación de variables, algunas características de almacenamiento y de formato, que en realidad para esta sesión no nos interesa mucho detenernos en esto. Y hay una cuestión que siempre va a ser muy importante cuando se maneja información en Stata, que son todos los rótulos que parte la variable. Entonces en este caso, me dice que de las 12 variables que tengo, hay una que hace referencia al retorno a la rentabilidad del patrimonio, rentabilidad del capital, una razón deuda capital, los ingresos por acción, los ingresos netos, el precio de la acción en 1990, el precio de la acción en 1994, y así sucesivamente. ¿Qué vamos a hacer a partir de este momento con el archivo? Bueno, la intención de este webcast es mirar cómo hacemos la rutina de estimación, una rutina de estimación básica de mínimos cuadrados ordinarios, y vamos a mirar toda la parte que es la parte de validación de los parámetros. Recordemos que cuando hacemos modelos de regresión, no solo nos importa validar los parámetros, sino también realizar algunas pruebas de validación sobre los residuos. En esta sesión, solo vamos a estar validando los parámetros del modelo que podamos hacer. Bueno, ¿cuál es el contexto del ejercicio que vamos a hacer? Recordemos que cuando hacemos modelos de regresión, lo primero que deberíamos tener muy claro es el contexto en el que nos estamos moviendo. En este caso, vamos a hacer un ejercicio sobre hipótesis de los mercados eficientes. El análisis de regresión es una herramienta que puede emplearse para mirar si el mercado está empleando de manera eficiente la información en el momento que se entra a valorar las acciones. Bueno, en este caso particular, nuestra variable de interés, nuestra variable de estudios, es la variable la variable de retorno o rentabilidad, que simplemente es la variación porcentual entre 1990 y 1994. Es decir, simplemente vamos a mostrar cuánto es la variación del precio de la acción, de una acción cualquiera, entre 1990 y 1994. ¿Cómo vamos a comprobar si la hipótesis de los mercados eficientes se cumple en este modelo? Bueno, recordemos que una de las pautas, o digamos, una de las premisas de la hipótesis de los mercados eficientes, es que los rendimientos no están relacionados de manera sistemática con la información que se conoce previamente. Es decir, el precio de la acción no depende de lo que yo pueda conocer de la empresa a priori. ¿Qué esperaríamos entonces? Si nosotros queremos validar la hipótesis de los mercados eficientes en esta acción en particular, lo que deberíamos validar es que el retorno que obtengamos cuando hagamos nuestra regresión no depende de ninguna de las variables que en este caso son indicadores financieros de la compañía para determinar el precio futuro de esta empresa. Bueno, antes de hacer regresión, lo he vivido, la regresión no es un ejercicio que normalmente se hace sin contexto. De hecho, la regresión en principio debería ser presente bajo un contexto. Una de esas partes importantes para ubicarse en el contexto y saber qué esperar de los resultados consiste en el estudio de la información, por lo menos en el conocimiento previo de la información. Ya tenemos una primera aproximación que era mirar la base. Ya tenemos una segunda aproximación que es mirar por lo menos qué variables hay y qué significan. De hecho, es importante saber en qué unidades están a la hora de pasar a la parte interpretativa y de análisis. Una parte también muy importante es mirar algunas estadísticas descriptivas. Entonces, a través del comando summarize o sum, que es una forma como lo se puede ver en Spata, vemos aquí unas estadísticas descriptivas básicas para todas las variables. Veo que en todas hay observaciones, en todas hay registros, perdón, 142 para cada variable. Salen los promedios para cada una de las desiciones estándar y los mínimos y los máximos. Esta parte es importante en la medida que me va a brindar, digamos, sensibilidad acerca de los resultados que obtengo. Observen detenidamente esta parte de los mínimos porque esto nos va a servir para contestar una pregunta que pueda surgir ahorita en el ejercicio. para estimar los parámetros de un modelo de regresión en Spata, de un modelo de regresión en un ecuacional a través del método de un cuadrado, el comando que nosotros utilizamos es el comando regress, que lo podemos minimizar a regress, incluso lo podemos dejar en base. Si no estoy familiarizado con los comandos, yo puedo ir aquí a estadísticas, voy a modelos lineales y relacionados y pongo aquí regresión lineal. Y si ustedes ven, llego aquí a un cuadro bastante fácil de entender donde simplemente contesto preguntas, ya me molesta mal. Entonces, yo puedo decirle aquí que mi variable es pendiente, entonces mi variable de interés es VTOL, como lo habíamos dicho, y las variables independientes, pues vamos a tomar aquí, por ejemplo, la razón deuda capital, la EPS, que decíamos era los ingresos por acción, los ganancias por acción. vamos a poner la variable ingreso neto de la compañía, netinc, y vamos a poner aquí, digamos, el salario del director de la compañía como una variable, como una posible regresora de nuestro modelo. Por el momento no nos interesan más opciones que las que podemos poner en este comando, entonces le vamos a poner aquí OK. Bueno, observen simplemente por aquí, si nos paramos aquí en Command y le ponemos la página anterior, con el botón de página anterior, podemos observar cuál fue el comando que se ejecutó, de hecho aquí está, entonces vemos que el comando que ejecutamos fue Regress, y tenemos aquí nuestra variable dependiente y el set de variables independientes que utilizamos en el modo. Bueno, como observamos aquí en la pantalla, este cuadro, digamos, esta tabla es el autor típico de Stata en el momento de hacer estimaciones. Ahí tenemos tres cuadros claramente diferenciados, el primero que son los estadísticos referentes a la variable de variante, aquí hay unos estadísticos informativos, algunos de estos son necesarios para hacer algunas pruebas de hipótesis que vamos a hacer a continuación, entonces me dicen el número de observaciones, el valor de f, la probabilidad de este calculado, hablamos aquí del coeficiente de determinación, el coeficiente de determinación ajustado, y la desviación del error estándar de hipótesis. Aquí tenemos nuestra variable dependiente y el set de variables independientes más la constante, la constante que, pues, por supuesto tenemos en cuenta en este modelo. Tenemos el valor de los coeficientes, es decir, aquí tenemos la estimación como tal del modelo, tenemos el error estándar también calculado para estos coeficientes del modelo, tenemos los estadísticos T calculados para cada uno de los coeficientes, los valores probables asociados a este T y un intervalo de confianza pues también asociado a cada uno de los coeficientes estimados. Entonces, si ustedes observan hasta el momento prácticamente el ejercicio de estimación, incluso así será, con rutinas de estimación más complejas, modelos binarios, modelos de datos panel, modelos de serie de tiempo, en realidad siempre las cosas se van a resumir tal vez a uno, dos, tres tecleadas y a un enter. En general, en general, las tablas visualizadas tendrán esta estructura. Entonces, ¿cuál la importancia del ejercicio que vamos a ver? Por un lado, ver cómo esta nos facilita la vida a la hora de hacer análisis de regresión, pero por otro lado, pues también tenemos que saber cómo interpretar cada uno de los elementos, cada uno de los estadísticos que esta nos brinda y eso es precisamente a los que nos vamos a dedicar a partir de este momento. Me gustaría saber si antes de continuar hay alguna duda, tienen alguna pregunta o vamos bien por el momento y continuamos. Recuerden, en cualquier momento pueden preguntarme, pueden preguntarme mientras esté exponiendo, pueden preguntar al final. Bueno, entonces ahí vamos. Creo que hay creo que hay un icono de las preguntas y respuestas. bueno. Bueno, sigamos acá entonces. Bueno, miremos una cuestión, tal vez si se me pasó, ya tenemos aquí nuestra tabla, pero quiero que miremos una cuestión aquí en lo gráfico. Podemos aquí, para hacer algunos, uno de los infinita cantidad de gráficos que me permite remontar es plata, pues vamos a hacer un gráfico de dispersión simple, entonces vamos aquí a Graphics, vamos a poner aquí Two-Way Graph, vamos a poner aquí crear, hago una pausa, les recuerdo si en algún momento, si en algún momento llego a andar muy rápido explicando esto, pues me lo avísan, de todas maneras los webcasts quedan grabados en nuestra página, entonces en cualquier momento también nos pueden consultar si no habría problemas si se llegan a perder algo de esto. Bueno, vamos a poner como variable dependiente aquí Return y vamos a poner aquí la variable por la razón deuda capital y ponemos la de aceptar y creemos un segundo gráfico, también nos vamos a tener aquí nuestra variable Retorno y vamos a tener aquí por ejemplo los ingresos por acción. Pongámoslo OK y digamos este gráfico pues estas nubecillas de puntos que salen aquí vamos un poco mezcladas en realidad ya me están indicando algo acerca digamos de mi problema de estudio y recordemos que el problema de estudio se está centrando en torno a la hipótesis de los mercados eficientes. Vuelvo y recuerdo una de las premisas de este hipótesis de los mercados eficientes es que el precio de una acción no es determinable por la información previa que conozca la empresa y eso es precisamente lo que este gráfico ya comienza a mostrar. Si ustedes observan por ejemplo los puntos azules que me muestran la relación entre la el retorno y la razón deuda capital y la roja que me muestra la razón entre el retorno y los ingresos por acción si ustedes observan dense una nube de puntos que no exhibe algún tipo digamos de patrón de comportamiento cuando hablo de patrón de comportamiento me refiero a algo que pueda digamos describirse a través de una línea o una curva pareciera que estos puntos son totalmente aleatorios pareciera por lo menos visualmente vamos a ver ahorita que especialmente la regresión es quien me ayudará para tomar una decisión objetiva en torno si existe o no existe relación entre la información de la compañía y la determinación de su precio pues el precio de la acción bueno una primera pregunta o algo que deberíamos ver es cómo validar la significancia de cada uno de los parámetros cuando nosotros validamos los parámetros que es el modo de regresión debemos tener en cuenta dos cosas primero que nosotros debemos hacer una validación práctica del parámetro y por otro lado tenemos que hacer la validación estadística del parámetro ambas digamos ambas 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 validaciones tienen que ser superadas cuando hablamos de una validación de una validación práctica bueno nosotros hablamos de la validación práctica cuando vemos que tanto la magnitud como el signo está esperado de acuerdo de acuerdo al contexto de acuerdo a la teoría que subyace a la elaboración de mi modelo por ejemplo digamos tal vez digamos por mencionar un ejemplo donde sea digamos donde hay un poco más de un caso que sea un poco más viciente por ejemplo podríamos hablar de digamos lo siguiente mi variable dependiente que sea salario y las variables independientes sea por ejemplo nivel educativo que esperaría uno en torno al salario que me gano que sea mayor entre más estudios tengo o que sea menor entre menos estudios tengo probablemente ustedes compartan que en un escenario pues digamos convencional en un escenario promedio lo que no esperaría es que las personas que tengan mayores estudios sean los que un mayor salario ganan ¿qué significaría eso? que si por ejemplo digamos imaginemos que aquí en lugar de tener tenemos salario y en lugar de tener aquí por ejemplo razón deuda capital tenemos nivel educativo lo que deberíamos validar en una primera instancia es que el signo del coeficiente estimado coincida con la realidad con la evidencia empírica lo que deberíamos observar es que la forma como se relaciona este coeficiente con salario debería ser positivo entonces en eso consiste la validación la validación práctica muy bien ahora la validación estadística y especialmente para esto para lo que nos destaca es para saber si estos valores que nosotros obtenemos aquí realmente pueden ser los que uno espera encontrar en la población recordemos una breve digamos una breve recordación pequeñita en torno al concepto de regresión recordemos que cuando nosotros hacemos regresión no es una cosa distinta a una forma de hacer inferencia estadística y cuando nosotros hacemos inferencia estadística lo que queremos es sacar conclusiones de una población a partir de una muestra y eso es la regresión la regresión es la misma cuestión sacar conclusiones de una población a partir de una muestra entonces yo lo que espero es que estos valores de los coeficientes que calculo a partir de una muestra quiero saber si realmente son los que yo esperaría obtener en la población y para eso vamos a ver las pruebas de hipótesis cuando hacemos el ejercicio de estimación de coeficientes bien sea a mano digamos a través de algebra lineal o bien sea pues digamos de manera automática como la hace estatal de manera automática es que vemos el ejemplo directamente en la pantalla lo que obtengo es la estimación de los coeficientes y sus errores si tengo los coeficientes y el error estándar puedo calcular el estadístico T que es el primero o es la primera de las pruebas que me permitirá sacar conclusiones de manera individual sobre los coeficientes cuando nosotros hacemos validación de los coeficientes en Estata o en Estata no en Econometría perdón nosotros digamos tenemos dos alternativas hacer validaciones individuales para cada variable regresoras para cada variable independiente y hacer validaciones conjuntas sobre los parámetros hacer validaciones conjuntas sobre los parámetros las validaciones individuales se hacen a través de pruebas T y son estos tres estos tres productos que están acá los que utilizaré para hacer validaciones individuales y será esta partecita bueno en principio más adelante veremos que pues se puede hacer muchas más pruebas conjuntas que las que me permite esta prueba F aquí visualizada pero es con la prueba F con la que yo podré hacer pruebas de significancia conjunta que significa es cuando me interesa validar de manera simultánea dos o más coeficientes de mi modelo de recurso arranquemos por el principio arranquemos por la validación individual el estadístico T el estadístico T es un estadístico que se calcula de la siguiente manera entonces tenemos un estadístico T donde tenemos un beta gorro menos un beta asterisco sobre el error estándar del beta gorro entonces ¿qué significa el beta gorro? el beta gorro es el parámetro estimado es decir es este valor obtenido esto es un beta estimado el beta asterisco es el valor que yo le doy a beta que me gustaría probar dentro de la hipótesis y el error estándar de beta bueno es este error aquí estimado que nos permite visualizar la pantalla ¿qué es lo importante saber de este valor T que tenemos acá? si ustedes observan este valor T no es algo distinto a dividir mi coeficiente entonces vamos aquí .3205444 dividido en .29106 si ustedes observan bueno aquí está con dos está aquí a dos decimales aquí está con todos los decimales si ustedes observan este estadístico T es simplemente el resultado de dividir el coeficiente sobre el error estándar ¿qué significa eso? ¿qué significa eso? que si veíamos que el T calculado es decir este T se calcula a través de esta fórmula beta gorro menos beta asterisco sobre el error estándar de beta donde beta asterisco es el valor que yo quiero probar para el parámetro eso solo significa una cuestión y es que el valor que yo estoy probando digamos el valor que yo quiero probar para la hipótesis es un valor de cero si ustedes observan en la medida que este beta asterisco sea cero el T calculado va a ser el resultado de dividir mi valor estimado sobre el error mismo ¿y qué con eso? para algunos de ustedes digamos probablemente algunos de ustedes estarán preguntando ¿y qué con eso? bueno lo importante de saber esto es que este valor T y por ende este valor probable asociado a este valor T de cual ahorita vamos a hablar me sirve única y exclusivamente para probar hipótesis de exclusión o hipótesis de significancia cuando nosotros hablamos de hipótesis de exclusión o hipótesis de significancia lo que estamos hablando es simplemente que nuestra vamos a poner aquí lo que queremos lo que queremos probar es que mi hipótesis nula es que el beta es igual a 0 lo que estoy probando es que el beta es igual a 0 si yo llego a rechazar la hipótesis si yo llego a rechazar esta hipótesis de que este coeficiente es igual a 0 yo digo el coeficiente es significativo para la explicación de mi variable dependiente todo lo demás constante si esto es distinto de 0 significa que me sirve para explicar esta variable si no es distinto de 0 significa que no es una variable que de manera significativa me puede explicar lo que pasa con mi variable dependiente entonces el ejercicio se hace para todos y cada de estos coeficientes si usted escoge bien este coeficiente sobre este error estándar les va a dar este valor p vuelvo y les repito la particularidad es que el valor que yo quiero probar es que sea 0 ¿podría probar yo un valor distinto de 0? claro que sí por algún motivo yo podría pensar podría probar si este coeficiente por ejemplo la razón deuda capital es del 20% por ejemplo .2 entonces ahí ya las cosas cambiarían yo simplemente cogería mi valor por ejemplo .3205 acá aquí pondría .2 y mi error estándar si ustedes se dan cuenta este es un T que tocaría calcular a mano pues por supuesto en esta lo puedo hacer de manera automática pero que quiero recalcar es que este T ya no me serviría este T solo me sirve para probar hipótesis las famosas hipótesis de exclusión o de significado bueno muy bien los valores estos valores probables estos valores probables me indican cuál es la probabilidad cuál es la probabilidad de que la hipótesis que estoy probando se rechace o no se rechace aquí una pregunta de Luis Carlos dice al probar el parámetro el 20% por ejemplo lo podría probar en el STATA y no a pie sí sí por supuesto y ahorita vamos a hacer el ejercicio si quieres ahorita miramos esto rápidamente y ahorita que miramos la parte de hipótesis conjuntas miramos también esto de cómo mirar valores distintos a 0 en el STATA entonces ya tengo pendiente la pregunta bueno entonces cuando yo hago pruebas de hipótesis hay algo que tengo implícito aquí cuando voy a hacer la validación a través de este T y cuando la C3 se evaló probable es la de revisar o fijar el nivel de significancia que yo quiero para la evaluación de mi modelo recordemos que el nivel de significancia el nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera ¿se fue de nuevo el audio para todos ¿se fue el audio? o solo Rubén ¿me escuchan? ahora perfecto bueno entonces cuando nosotros tenemos cuando hacemos pruebas de hipótesis lo primero que vamos a indicar lo que vamos a fijar es el nivel de significancia detrás de esto digamos hay una teoría podríamos detenernos a hablar sobre cuál es el nivel de significancia óptimo que es un error de tipo 1 un error de tipo 2 pero digamos que por el momento el tiempo no lo permite y vamos a asumir que entendemos por qué vamos a hablar por ejemplo de un nivel de significancia del 5% que es el que convencionalmente se utiliza o si no digamos por el momento pues lo creeremos vamos a utilizar un nivel de significancia del 5% para evaluar estos coeficientes cuando nosotros evaluamos los coeficientes a la luz de un valor p de un valor p este p este p mayor aquí de valor absoluto t digamos esto normalmente se le hace referencia como valor probable o p-value y la regla de decisión es la siguiente y vamos a entrar ahora sí directamente a hablar sobre esos coeficientes si mi valor probable es mayor que el nivel de significancia elegido no rechazo la hipótesis si mi valor probable es menor que el nivel de significancia elegido rechazo la hipótesis ¿cuál es la hipótesis? bueno ¿cuál es la hipótesis que estamos probando? recordemos que aquí estamos haciendo una hipótesis de exclusión y lo que estamos diciendo es hipótesis este coeficiente o cada uno de estos coeficientes son iguales a cero pregunta para que cada quien se la responda cae en su puesto ¿qué es lo que nosotros deseamos en torno a rechazar o no rechazar esa hipótesis que nos interesa validar que estos coeficientes son iguales a cero o que no son iguales a cero bueno digamos probablemente ya la respuesta se la han dado y la cuestión es que a la luz digamos a la luz de nuestro ejercicio que consiste en mirar si es si aquí se cumple el hipótesis de los mercados eficientes o no lo que nosotros esperaríamos es que evidentemente estos coeficientes sean estadísticamente igual a cero y vamos a ver si lo podemos validar a través de esto bueno recordemos regla de decisión si esto es mayor que el nivel de significancia no rechazo si es menor que el nivel de significancia rechazo no no Israel no sé si veo que alguien me está diciendo que no me escucha no sé si ya mejor un poco el audio bueno ah bueno perfecto bueno como te decía Israel no pues en realidad cuando uno hace pruebas de hipótesis si mi valor probable es mayor al cero punto cero cinco lo que estoy diciendo es que no rechazo la hipótesis si ese valor es menor al cero punto cero cinco o al nivel de significancia el que sea rechazo la hipótesis bueno en este caso hablar de cinco por ciento es algo que hablar de cero punto cero cinco entonces hagamos el ejercicio pues con cada uno en este caso cero punto once tres es mayor que cero punto cero cinco luego no rechazo la hipótesis ¿cuál hipótesis? de que este coeficiente es igual a cero en este caso EPS cero punto cincuenta de ocho seis es mayor que cero punto cero cinco no rechazo la hipótesis ¿cuál hipótesis? que EPS es estadísticamente igual a cero y así sucesivamente con todos si ustedes observan tanto la razón deuda capital como los ingresos por acción como las ventas netas de la compañía como el salario del director de manera individual ninguna de estas variables ninguna de estas variables es significativa para explicar el retorno de la acción de manera importante ¿no? por lo menos a niveles aceptables de significado ¿no? en general vuelvo y digo el nivel de significancia que tradicionalmente se desutiliza para la validación de hipótesis es de cero punto cero cinco por supuesto depende de que el criterio del analista pero en general lo que nosotros decimos es que está entre el cero punto cero uno el cero punto cero cinco el cero punto diez incluso normalmente niveles de significancia superiores al diez por ciento ya no se consideran digamos no se considera que sean lo suficientemente fuertes llamémoslo así para brindar suficiente digamos evidencia de la significancia del parámetro digamos que en este caso quien más se acerca o quien más quien tiene su valor probable más pequeñito son DKR o sea la razón deuda capital y el salario que sería del once punto tres por ciento o sea de manera individual ninguno de estos coeficientes es significativo bueno a priori como nosotros sabemos cuál es la intención cuál es la intención y qué es lo que queremos estudiar en este modelo pareciera que esos resultados pareciera que los resultados son buenos estos resultados deberían gustarnos en la medida que si estoy probando una hipótesis de mercados eficientes pues en principio lo que estoy validando es que sí el precio de la acción el retorno de la acción no depende de la información previa que obtenga sobre la empresa bueno finalmente vamos a estar los intervalos de confianza y los intervalos de confianza los intervalos de confianza son una forma práctica de hacer pruebas de hipótesis de manera individual a propósito 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 a ver, miren espero que aquí me han llegado unas preguntas de un lado bueno Sergio me hace una pregunta sobre la constante y digamos que la respuesta rápida sobre la constante es las constantes en los modelos de regresión normalmente no son relevantes para el análisis pero sí lo son para la estimación el simple hecho de que yo tenga la constante del modelo ya de manera automática digamos así que se cumpla digamos una de las condiciones débiles en términos de validación del modelo que es que el promedio el valor esperado del error sea cero no digo débil porque en realidad lo que uno esperaría digamos un poco pues para quienes recordamos tenemos un poco más frescos los ponimientos de econometría en realidad lo que a mí me interesa es validar que el valor esperado condicional del error sea cero condicional aquí pues acá una de las variables independientes entonces para separar y muy directo al grano esto es lo que te digo es con la constante con la constante normalmente no nos metemos en este caso podríamos decir la constante es significativa estadísticamente significativa pero incluso si estadísticamente no fuera significativa en principio yo no debería no debería sacarlo normalmente cuando yo hago análisis de regresión mi interés no se centra sobre la constante sino está centrada sobre cada uno de mis regresoras bueno aquí comienzo a contestar un poco digamos la pregunta sobre cómo hacer hipótesis pruebas de hipótesis sobre valores distintos a cero es decir sobre valores de prueba distintos a cero para el parámetro los intervalos de confianza los intervalos de confianza aquí vemos en la pantalla una forma como se construye la forma como se construye simplemente es mi valor estimado el valor estimado el coeficiente menos un t crítico que es cojo digamos cojo de las tablas de las tablas de los libros de estadística bueno en esta data los puedo sacar directamente y el error estándar asociado lo que hago crear es una cota inferior una cota superior y que me interesa estos valores ¿verdad? lo que me interesa estos valores o mejor aún lo que me interesa más bien la interpretación de los coeficientes de los intervalos de confianza son los siguientes si mi valor de prueba mi valor de prueba cae está dentro de estos dos límites significa que no rechazo la hipótesis si mi valor de prueba si mi valor de prueba cae fuera de estos límites significa que rechazo la hipótesis nuevamente les pregunto ¿cuál es la hipótesis que tenemos en cuestión aquí? una hipótesis de exclusión o de significancia es decir que este coeficiente estadísticamente es igual a cero les hago una pregunta para que se la respondan pues internamente claro quien quiera manifestarla a través del chat pues por supuesto lo puede decir a la luz del intervalo de confianza por ejemplo para dkr ¿qué podemos decir sobre el coeficiente? ¿es o no es significativo? es decir ¿es distinto de cero o es igual a cero? no lo es muy bien no lo es sobre todo ¿por qué hago esa pregunta? no es significativo perfecto ¿y por qué hago esa pregunta? porque muchas veces recuerden recuerden este valor de prueba cuando decimos este valor una cosa es el valor estimado que es estos valores que me da esta y otra cuestión es el valor que yo quiero probar ¿no? el valor que yo quiero probar no es 32 porque probablemente yo podría decir ah pues 30.32 está dentro de estos dos entonces cae luego no rechazo la hipótesis bueno eso no es en primera instancia porque yo nunca valido yo no a mí no me interesa validar este valor como tal sino el valor que yo esperaría obtener una población de hecho si ustedes observan cada uno de estos valores en realidad son el centro de estos dos valores si ustedes cogen y promedian estos dos les va a dar este coeficiente recuerden que el valor de prueba que tenemos aquí es que el parámetro es igual a cero entonces el cero es el que tengo que buscar aquí si ustedes se dan cuenta en la medida que cada uno de estos cotas inferiores son negativas y las cotas inferiores son positivas el cero siempre va a caer en los intermanos y por ende no voy a rechazar la hipótesis ¿cuál hipótesis no voy a rechazar? que cada uno de los coeficientes es igual a cero si es igual a cero significa que no es significativo para explicar el retorno bueno muy bien digamos por el lado pues digo muy bien en términos de que esa sería como la parte para explicar los 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 la validación individual de los parámetros para digamos mi problema de estudio ¿alguna pregunta hasta el momento? o continuamos hacia la validación conjunta de los parámetros ¿no? bueno parece parece que las las cosas van bien bueno seguimos vuelvo y les digo este webcast es de ustedes entonces en el momento que tengan alguna duda lo realizamos vuelvo y les digo por favor si digamos en algún momento no la respondo aquí tenganlo por seguro que la responda al final y de hecho si se nos llega a acabar el tiempo bueno se nos van algunos minutos si se nos llega a acabar el tiempo se las contesto a través de email o sea no hay problema bueno ahorita podemos mostrar eso como guardar los errores y los valores pronosticados uy ya me pregunto en torno a la relevancia del modelo si me pudiera de pronto expandir un poquito la pregunta y tener un poco sobre la relevancia bueno entonces sigamos recordemos cuando hago validaciones individuales es decir yo asumo condiciones ceteris paribus ceteris paribus es decir todo lo demás constante cual es la significancia de este parámetro en el modelo entonces estas son cuando hago validaciones individuales yo hago pruebas bueno aquí hay una pregunta importante que se me va a tener la hacer y habla sobre las pruebas de a dos colas en realidad digamos en realidad o mejor aún predeterminadamente como vienen la me atrevería a decir como vienen digamos los paquetes estadísticos me atrevería a decir todos es que las validaciones o digamos los estadísticos que me botan la tabla de resultados son estadísticos para hipótesis de exclusión donde a ver ha tratado un poco con es más una cosita otra vez voy a escribir aquí pantalla vamos a poner aquí pluma cuando nosotros estamos poniendo la hipótesis entonces ponemos aquí HO lo que estamos diciendo es que el beta sea el que sea es igual a 0 digamos si llego a rechazar eso entonces lo que no rechazo es que el beta sea diferente de 0 entonces en la medida que los paquetes estadísticos y esta digamos pues funciona de igual manera los estadísticos que trae predeterminados es para probar hipótesis de exclusión normalmente la alternativa a la hipótesis de exclusión es que si el beta es igual a 0 la alternativa es que el beta es diferente de 0 lo que hace que estas pruebas predeterminadamente las pruebas que yo tengo que yo tengo digamos los estadísticos perdón eh vamos aquí perdón las estadísticas que los estadísticos que me voy a testar ¿no? son estadísticos para pruebas de dos colas la pregunta más bien es ¿qué quisiera hacer yo si quisiera hacer pruebas de una cola? bueno entonces pruebas T son pruebas de significancia individual pruebas F prueba de significancia conjunta este valor F este valor F que me destaca me está probando una estadística o me está haciendo es una estadística es el resultado me dice el estadístico para una hipótesis específica dentro de mi modelo de previsión ¿cuál es la hipótesis? que todos de manera simultánea todas mis regresoras todas mis variables independientes exceptuando la constante que técnicamente no es una variable que todas mis variables de manera simultánea son iguales a ser esa es la prueba F más bien ese es el estadístico o mejor aún este estadístico es el estadístico para esa hipótesis en particular todos mis todos los coeficientes de mis variables en conjunto ¿sí? de mi variable de interés en conjunto son iguales a sí esa hipótesis se conoce como una hipótesis general de exclusión una hipótesis de significancia general el ejercicio es el mismo y esto digamos es la gran ventaja de los computadores normalmente los computadores a la hora de hacer de los programas a la hora de sacar los estadísticos para hacer la validación de la hipótesis pues también me brinda el valor probable asociado que es mucho más fácil de interpretar así como decíamos acá que si mi valor probable es mayor que el nivel de significancia no rechazo la hipótesis aquí en esta misma en este escenario hago lo mismo entonces aquí tengo mi estadístico F que sería como el equivalente de este estadístico T y aquí tengo el valor probable que sería el equivalente de esto si decimos que nuestro nivel de significancia elegido es del 5% vuelvo a decir que es el que que tradicionalmente se utiliza vemos que 0.2347 es mayor que 0.05 entonces despidido por favor que se autorrespondan si mi valor probable es de 0.23 y es mayor y esto es mayor que mi es de significancia 0.05 ¿qué estoy diciendo? esto que me está permitiendo concluir probablemente estoy seguro que ya se lo respondieron y lo que ustedes están diciendo es que no rechazo mi hipótesis nula no rechazo la hipótesis que estoy realizando en torno a ese parámetro ¿cuál es la hipótesis? bueno la hipótesis ponemos aquí ya lo habíamos dicho sería que todos y cada uno de mis parámetros digamos beta1 es igual a beta2 es igual tan 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 es igual a tantos tantas regresoras como tenga y todos son iguales a 0 entonces si no rechazo esa hipótesis no podemos rechazar que todos los parámetros sean 0 me respondo por acá en realidad Sergio yo lo que te diría es que de hecho la evidencia la evidencia que tenemos la evidencia es que todos los parámetros de manera y de manera de manera conjunta son iguales a 0 o sea lo que tenemos aquí es evidencia tenemos evidencia para pensar que no hay alguno de los parámetros que de manera conjunta sea distinto de 0 entonces ¿qué vimos acá? digamos en este ejercicio que hicimos vuelvo y digo cuál era el contexto validar la hipótesis de los mercados eficientes a la luz digamos de una información digamos de una información digamos tomada de la realidad y lo que vimos es que definitivamente los coeficientes digamos la forma como se relaciona cada uno de estos indicadores de una empresa es decir esta información empresarial de la forma como se relaciona cada una de estas con el precio de la acción no hay significancia digamos no se puede extraer de un fondo no se puede decir que esto sea relevante para explicar el precio de la acción lo vimos a nivel individual y a nivel conjunto o sea ni de manera individual ni de manera común bueno voy a mirar dos cosas entonces vamos a mirar voy a responder cómo cómo validar hipótesis digamos distintas a las que predeterminadamente nos destaca bueno vamos a validar eso vamos a les voy a decir una cuestión digamos relevante les dije algo sobre la sumatoria que sobre todo nos detuvieramos aquí en torno a estos mínimos y la tercera cuestión es mirar cómo llamar y cómo guardar los valores de los coeficientes y los errores bueno aquí hay una pregunta la prueba de ser conjunta se interpreta como alguna de los betas o por lo menos uno de los betas es igual a sí sí de acuerdo Rubén cuando la hipótesis digamos la interpretación de la hipótesis de exclusión conjunta es por lo menos uno de los coeficientes es distinto de cero esa es exactamente la hipótesis por lo menos uno de los coeficientes distinto de cero es decir vuelvo y repito en este caso que no rechazo la hipótesis estoy diciendo que no existe por lo menos alguno de los coeficientes que sea distinto de cero no está diciendo todos en conjunto son cero es decir este es igual a cero 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 pero vuelvo y repito es decir digamos la interpretación la interpretación de la hipótesis la interpretación de esto es existe por lo menos digamos si quisiera rechazar esto es que existe por lo menos alguno de los coeficientes cuyo valor es distinto de cero bueno para hacer validaciones para hacer validaciones distintas a las de exclusión yo puedo ir aquí a estadísticas estadísticas voy aquí a post estimation voy a tests y pongo acá test linea de hipótesis entonces lo repito voy a estadísticas pongo post estimation pongo test y pongo test linea de hipótesis bueno voy a poner aquí crear ponemos crear y tenemos varias alternativas en realidad dos si soy si soy preciso hay dos me dice me interesa probar que los coeficientes son iguales a cero o me interesa que los coeficientes son distintos de cero bueno aquí me dice son una expresión lineal pongamos esto cero simplemente para validar una cuestión pongamos me interesa validar que los coeficientes son iguales a cero vamos a poner aquí dkr eps netlink y salary y lo que ustedes van a observar es que SATA me dice bueno las hipótesis que se está probando es que esto es igual a cero esto es igual a cero esto es igual a cero le da un estadístico y le da un valor probable si ustedes se dan cuenta esto coincide con lo que me mostró aquí SATA es decir SATA me está mostrando que esta es una prueba de discusión general me está validando que todos y cada uno de estos son iguales a cero pero por ejemplo que tal que a mi nada más me interesara probar que estos tres son iguales a cero bueno este valor ya no me sirve porque sé que este valor de prueba es para estos cuatro entonces yo simplemente podría ponerle test bueno puedo ir aquí a donde estábamos o simplemente como veo que el comando está aquí pues simplemente puedo recurrir a eso le digo test DKR EPS y NetInc digamos que no me interesa probar para salario ah bueno pues aquí cometí un error me faltó me faltó este paréntesis y nuevamente entonces ¿qué me estaría diciendo? ustedes ven aquí el valor probable es mayor que 0.05 o sea no rechazo la hipótesis de que todos de manera conjunta son iguales a cero de manera análoga lo que puedo decir es que no existe por lo menos algún coeficiente que sea distinto de cero por ejemplo si yo quisiera si yo quisiera probar que EPS digamos o que DKR no es cero uy perdón me salí no es cero sino que es cero punto dos entonces voy aquí me pongo aquí una combinación lineal que simplemente le digo acá mi coeficiente DKR y digo DKR es igual a dos a punto dos habíamos dicho ¿no? perdón entonces vamos a poner aquí punto dos entonces esto es interesante acá entonces ¿qué estamos probando aquí? recordemos que aquí lo que estamos probando es si este coeficiente estadísticamente es igual a cero no rechazamos esa hipótesis decíamos estadísticamente no es distinto a cero ahora que quise probar algo que no puedo hacer con estos estadísticos es probar si este DKR estadísticamente es igual a punto dos ¿qué me dice la prueba? me dice quiero probar si DKR estadísticamente es igual a punto dos ¿qué me dice el valor probable? me dice el valor probable es de punto cincuenta y cuatro noventa y cinco esto es mayor que cero punto cero cero cico luego lo que puedo concluir es que estadísticamente este coeficiente es igual a punto dos entonces esta es la forma a través de esta prueba de hipótesis lineales es que yo puedo hacer cualquier tipo de hipótesis puedo probar cualquier tipo de hipótesis en torno a los parámetros de mi modelo puedo probarlo tanto a nivel de cualquier valor como al número de coeficientes que quiero tener en cuenta bueno Luis Carlos por supuesto te contesto la pregunta si si ya digamos tienes que partir la envió vía email ah no ya entendí perdón bueno ahorita entonces miramos lo de dos colas de una cola bueno ya miramos lo de una cola y finalmente digamos para mirar aquí una cuestión de los parámetros nosotros podemos hacer aquí es a través del siguiente comando e-return entonces con el comando e-return podemos mirar lo siguiente podemos poner e-return list si ustedes dan cuenta aquí sale una cantidad digamos salen todos los escalares salen las matrices ¿no? bueno aquí no los valores lo que quiero decir con esto es que por ejemplo si me interesa si me interesa recurrir a alguno de los valores estimados por ejemplo pongo aquí reg entonces por ejemplo me interesa tener este valor me interesa tener el valor exacto entonces podría poner disp el valor exacto 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 se me interesa el valor exacto se me interesa en este momento es perdón funciona eso aquí de caeré ya ahorita contesto se me está olvidando aquí algún comando perdón tengo un lapsus aquí para llamarlo pero es a través de de comando e-return ya inmediatamente ya contesto eso que puedo llamar los coeficientes y los regresos de riesgo pero que aquí estoy teniendo un lapsus y aquí se me olvidó se me olvidó con esto ya ahorita le contesto esto particularmente a bueno ya tengo muchos nombres aquí en el chat bueno a quien me preguntó cómo salvar los valores de coeficientes en el resto entonces por favor ya ahorita en línea lo respondo me queda pendiente de eso y lo de una cola hay alguna alguna duda adicional respecto a la validación de los parámetros bueno si alguien tiene alguna duda pues por favor me la manifiesta si por email si las dudas suben después no importa me las hacen me las sirven me las hacen vía email bueno y return es el comando que me permite digamos visualizar como cuál es digamos como cuál es el nombre asignado mi email entonces les voy a enviar mi email a todos es el siguiente donde está mi email el comando y return lo que me permite visualizar es cada uno digamos cada uno de los digamos de los valores que me bota la tabla del output de la regresión entonces por ejemplo aquí esta matriz de eb simplemente lo que me dice es lo que me permite saber es que todos los coeficientes quedan visualizados o quedan grabados en esta matriz ¿sí? en esta matriz creo que aquí era e si no te tengo tengo esa confusión ya 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 la solución ¿no? esto es para visualizar entonces el return lo que me permite es saber dónde quedan cada uno de los valores por ejemplo display reunión ¿no? listo entonces por ejemplo si tú ves si yo quisiera utilizar digamos cuál es el error estándar del modelo 39193 y necesitar tener ese valor exacto no sólo lo que me visualiza y no tener valor entonces yo sé que es a través del comando display display que es lo que me permite visualizar valores ajustados acá pongo display ERMC ¿sí? aquí pongo display ERMC ¿no? si tengo por favor si necesito tener coeficiente de determinación pongo display R cuadrado ¿no? tengo aquí dudas perdón con el coeficiente y ahorita por favor permítanme reviso esto y ya les contesto lo de los coeficientes y los valores expanden bueno me quedan dos preguntas por resolver alguna otra inquietud por favor me queda lo de una cola y me queda lo de display ¿no? bueno si si no quedan digamos si no quedan dudas adicionales pues por el momento yo les digo las dudas pueden surgir en cualquier momento entonces con toda confianza tienen mi email aquí estoy pues presto a resolverles sus inquietudes ¿no? entonces si no existen dudas en este momento pues les agradezco mucho haber participado en este web en este webcast los invito a que estén constantemente viendo la página para los siguientes webcasts que seguimos programando y bueno muchísimas gracias por su atención tengo algunas preguntas incluso me están haciendo algunas tranquilos ahorita tan pronto no importa que se acabe el webcast yo les contesto todas las preguntas entonces no hay problema encantado de haber estado con ustedes muchas gracias por su participación nuevamente y hasta una próxima oportunidad las preguntas mucho ya termino esto y procederé a responder gracias y feliz resto de día chao